En esta nueva entrega, podrás ver el mejor espectáculo del mundo, al entrar al pabellón rojo que cuentan los rumores. ¡Sean bienvenidos! Mi nombre es Zeta. ¿Listos? ¡Que comience la función! Si quieren regresar con vida, tendrán que completar todos los juegos. Repentinos juegos irrazonables. Usa tu cuerpo y mente para afrontar los desafíos. Más de 20 juegos implementados con la última tecnología. Intrincadas atracciones que deberás superar. Si te atreves, aquello que te espera al final del camino es... Supervivencia o desesperación. Les doy la bienvenida al mundo de la desesperación. Fortaleza de la desesperación. Juegos imposibles.